Se ubicó en veces. Para entrar Happy Fitchman, Rey Palmeño, por el día. Preparándose y partieron. En la delantera, por el centro en veces, segundo por fuera, José Nicolás. Más abierto Cat Bay pasó al segundo lugar, tercero José Nicolás. Cuarto Rey Palmeño, quinto por el día. Sexto Cuentacuentos, curva en los 900. En el séptimo Bruno Alonso, octavo Happy Fitchman, noveno Joven Turfman. Comienzan a girar la curva y en el primer lugar quedó en veces. Segundo por el centro José Nicolás, tercero Cat Bay. Cuarto Rey Palmeño, quinto Cuentacuentos por los palos. Este al cuarto lugar, quinto Rey Palmeño. Sexto por fuera por el día, en los 400 en veces, dos cuerpos. Segundo Cat Bay, tercero José Nicolás. Cuarto, cinco abiertos por el día. Quinto Cuentacuentos, sexto Rey Palmeño. Séptimo Poyoyo, octavo Sueño del alma, noveno Happy Fitchman. 200 metros finales en veces. Mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Cat Bay. Tercero a cuatro por el día, cuarto Rey Palmeño. Quinto José Nicolás en veces. Mantiene cuerpo un cuarto de ventaja. Tres cuartos cuerpos en veces. Sigue la trígana en veces. Segundo Cat Bay, tercero por el día. Cuarta ubicación por los palos quedó Rey Palmeño. En el quinto se ubicó Sueño del alma. Sexto Cuentacuentos, pues viene en Poyoyo. José Nicolás, últimos lugares para Bruno Alonso. Happy Fitchman, joven Tourman. Y en esta décima cuarta carrera en veces, el hijo de Fantasmagórico con monta de rebote de emergencia. Nicolás Ramírez para el Estud, gerente Cuesco, Corralde Eduardo Donoso. El número seis, Senai Mandil. Y el dividiendo de cuatro pesos. Esperamos el orden oficial. Décimo cuarta carrera. Primero el seis, Senbices. Segundo el diez, Cat Bay. Tercero el once por el día. Cuarto el dos, Rey Palmeño. Quinto el nueve, José Nicolás. Ganada por tres cuartos de cuerpo. El tercero un cuerpo, tres cuartos. El cuarto a tres cuartos de cuerpo. El tiempo un minuto, ocho segundos, 52 centésimas. Preparándose y partieron. Y la delantera por el centro en veces. Segundo por fuera, José Nicolás. Más abierto, Cat Bay pasó al segundo lugar. Tercero, José Nicolás. Cuarto, Rey Palmeño. Quinto por el día. Sexto, Cuentacuentos. Curva en los 900. En el séptimo, Bruno Alonso. Octavo, Happy Fitchman. Noveno, Joven Turfman. Comienzan a girar la curva. En el primer lugar quedó en veces. Segundo por el centro, José Nicolás. Tercero, Cat Bay. Cuarto, Rey Palmeño. Quinto, Cuentacuentos por los palos. Este al cuarto lugar. Quinto, Rey Palmeño. Sexto por fuera, por el día. En los 400. En veces, dos cuerpos. Segundo, Cat Bay. Tercero, José Nicolás. Cuarto, cinco abierto por el día. Quinto, Cuentacuentos. Sexto, Rey Palmeño. Séptimo, Poyoyo. Octavo, Sueño del alma. Noveno, Happy Fitchman. 200 metros finales. En veces, mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Cat Bay. Tercero a cuatro por el día. Cuarto, Rey Palmeño. Quinto, José Nicolás. En veces, mantiene cuerpo. Un cuarto de ventaja. Tres cuartos cuerpos. En veces, sigue la triga. En veces, segundo, Cat Bay. Tercero por el día. Cuarto, ubicación por los palos. Quedó Rey Palmeño. En el quinto se ubicó Sueño del alma. Sexto, Cuentacuentos. Después, vienen Poyoyo. José Nicolás. Últimos lugares para Bruno Alonso. Happy Fitchman. Jóven Tourman.